Comandante God Eagle Shadow 1 está listo para disparar, se nos está yendo el día, copiado Graves, esperen, Blaswell, tenemos confirmación Watcher 1, Abravo 07, ¿están en posición? Ya casi Helicóptero acercándose Este es el General Gobrani Justo a tiempo, sube ahí y luego veamos que está intentando hacer en medio de la nada No está vista cuando tengas el objetivo a la vista Lo veo ¿Qué es lo que ves? Personal armado, armadura y recursos, todos fusos ¿Qué carajos hacen los fusos con Gobrani? Abastece en Irán, es una venta de armamento ¿Escuchaste eso, Shadow 1? Afirmativo, dos pájaros, un tiro Tenemos que identificar a Gobrani antes de hacer esto, muchachos Ghost, ¿tú identificas al General? Hay escoltas armados alrededor de un VIP Los rusos están contentos de verlo Será la última vez que lo hagan General Gobrani a la vista Copiado, unidades, objetivo confirmado Shadow 1, tienes autorización para atacar Entendido, comandante Ghost, estás demasiado cerca de la zona, el ataque será potente Copiado, aprobado Lancenlo A todas las unidades, Shadow 1 Misilito para entrega inmediata Esperen al lanzamiento Ordenadas, objetivo designado Dos, uno Disparo efectuado Misil, sueldo Requerirá trabajo manual para mantenerlo en curso Misil orientado al noreste a 0.65 grados Velocidad Mach 3, altitud 500 metros Se dirige al blanco, manténlo así Listo, vamos por ellos Prepárense para el impacto Tiempo al objetivo, 5 segundos Paso en 3, 2, 1 Directo al blanco Objetivo destruido Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Despeñado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil